¿Qué es la mesa de debate? El director de Planificación Financiera de Laboral Cucha y como moderador, Íñigo Aispuru, responsable de Empleo Verde de IOVE. Y creo que he pronunciado mal el nombre de Zenón. Disculpa, ¿está bien? Marcato. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es un tema nuevo en los congresos que estamos haciendo de economía circular. Abrimos un nuevo melón, pero creemos que es un melón necesario, que son las finanzas sostenibles. Y es que, en el fondo, el dinero es lo que mueve al mundo. Si conseguimos poner el dinero en actividades sostenibles, conseguiremos tener una transición verde, que es lo que busca la Comisión Europea en este caso. Mover esos flujos de capital hacia actividades sostenibles. Esto también, de alguna forma, pone al sector financiero como tractor de la sostenibilidad, que igual nunca nos habíamos planteado el sector financiero como un elemento que pueda empujar hacia la sostenibilidad y ahora lo es. Tenemos representación del sector público, del sector privado, de entidades financieras, de entidades no financieras. Tenemos también a Garbine representando la parte más de la ciencia y la investigación. Es decir, tenemos una selección muy buena y muy representativa de diferentes puntos de vista. Vamos a empezar preguntando en relación a esas obligaciones que comentaba Garbine. Iberdrola y Labora Alcucha tienen ciertas obligaciones en relación con la normativa de taxonomía. ¿Cómo lo estáis interiorizando? Igual, Iberdrola. Roberto. Gracias, señor. Bueno, primero es un placer estar aquí. No me puedo resistir a hacer un comentario de taxonomía porque Garbine y yo hemos compartido posición en la plataforma, en distintos sitios, no nos hemos visto mucho. Sí, lo tenía en mente para comentar y se me ha olvidado. Como bestias, es complejísimo. La taxonomía lo que nos hace es que nos enseña una foto de cómo Europa cree que el mundo tiene que ser en 2050. Entonces, mucha gente dice que la taxonomía es imposible, hoy no cumplimos, hoy no llegamos. Es que estamos pintando la foto de 2050. Por ejemplo, la taxonomía dice que queremos un sistema eléctrico donde un kilovatio hora genere menos de 100 gramos en 2050. Queremos una empresa cementera donde cada tonelada de clinker gris genere 0,72 toneladas de CO2 en 2050. Y queremos, por ejemplo, un acero que si ha sido producido en chatarra en horno de arco eléctrico, pues dé menos de 0,26 toneladas de CO2. Nos está pintando el futuro con variables donde cada industria tenemos que asumir una trayectoria de mejora. Entonces, el primer reto, y lo que hay que entender es que si bien la taxonomía solo obliga a reportar, nos retrata y nos retrata contra un futuro deseable. Entonces, es un reto de mejora en sostenibilidad, en procesos de producción y en tecnología. Y luego, si vamos a la parte más de reporting, que es la parte más pedreste, la que nos aprieta ya a corto plazo, pues yo diría que es un reto que tiene una complejidad variable y depende de la empresa. Daros cuenta de una cosa. El acto delegado está estructurado en actividades económicas. Nosotros en Iberla tenemos una suerte y es que tenemos un árbol societario donde distintas filiales hacen actividades económicas que coinciden con el reglamento. Por ejemplo, tenemos una filial de renovables, tiene sus cuentas anuales, tenemos una filial de redes, tiene sus cuentas anuales. Y entonces, de una forma relativamente fácil, podemos conseguir los ingresos, los gastos y las inversiones, que es a lo que te obliga el reglamento de taxonomía. Te obliga a decir qué porcentaje de tus gastos, de tus ingresos y de tus inversiones son sostenibles. Claro, si una empresa no tiene la contabilidad analítica montada de una forma consistente con las actividades que la taxonomía dice, pues lo primero que tienes que pensar es si tienes que adaptar tu sistema de información, porque tienes que segmentar tu cuenta de resultados y de actividades de otra manera. Esto a corto plazo puede ser un problema, hay que afrontarlo, hay que hacer ese análisis rápido para entender esa adaptación de los sistemas. Y el segundo gran reto, aparte de esa adaptación, es lo que Garbini ha explicado de que hay que cumplir tres cosas, contribución sustancial a uno de los seis objetivos y luego no dañar ninguno de los otros cinco. Los ejemplos que os he puesto con las toneladas de CO2 de clinker de acero o los gramos en electricidad son criterios de contribución sustancial. Y aunque es lo duro de la taxonomía, son, entre comillas, los fáciles de calcular y de ver si cumples o no. Los de Dunorhan, los de no hacer daño a los otros cinco son mucho más difíciles, porque normalmente es cumplimiento normativo. Entonces, Dunorhan del agua, pues fundamentalmente es cumplir la directiva del agua en Europa. Pero, ¿qué pasa si tienes una filial en Brasil? ¿Cómo demuestras que en Brasil se compra la directiva del agua europea? Pues bueno, hay que montar una serie de sistemas. Y ese, así como el primero era un reto contable de la gente de control de gestión, este es un reto de los equipos vuestros de sostenibilidad. Porque tenéis que ver cómo podéis evidenciar que en filiales y en otros países cumplís todos esos requisitos. Yo creo que eso es como lo estamos viendo nosotros. Y la hora de escuchar, Joseba, tiene que reportar también el Green Asset Report. ¿Cómo estáis reportando esto? ¿Qué tenéis que contar? Bueno, actualmente con bastante esfuerzo. Digamos que yo suelo utilizar la comparación de que actualmente tal vez la definición que tenemos de Green Asset Ratio es como un embudo bastante abierto todavía, pero que, como decía Garbine, esto es work in progress y se va a ir cerrando. En ese sentido, creo que lo más importante que tiene el sector financiero que hacer, por una parte, es trabajar de manera sectorial, proyectos sectoriales, porque son de beneficio común para todos los players, todos los jugadores del mercado. Combinar conocimientos multidisciplinares es algo a lo que no estamos acostumbrados. Normalmente nuestros propios compañeros siempre trabajan en términos financieros exclusivamente. y trabajar mucho en un cambio de cultura. Antes se mencionaba, cuando alguien compra un coche, si se pregunta si eso no es sostenible, al final la banca no es más que el reflejo de todo el resto de la economía. Entonces, en la medida en que las actividades económicas tiendan a ser más verdes, la financiación también lo será. Nosotros, por nuestra parte, lo que podemos ofrecer es la predisposición, la disponibilidad a que, más allá de que la norma lo exija o no lo exija, una voluntad de financiar todo aquello que tenga que ver con lo ambiental, porque lo social y la gobernanza dentro de esos criterios ESG los tenemos mucho más trabajados por nuestro origen, por nuestra tradición. Pero en lo ambiental es verdad que, incluso a nivel de cultura, de empresa, de compañeros, tenemos todavía bastante que recorrer y nuestra apuesta va un poco por poner énfasis en esa parte de ambiental. Podríamos decir, Joseba, entonces, que un poco empujados por la taxonomía y por la transición verde en general, estamos adaptando los productos. Es la intención, nosotros tenemos como objetivo para el próximo año tratar de lanzar un catálogo de productos verdes. Siempre hablo con mis compañeros, tú puedes lanzar el producto más verde, pero luego se tiene que vender, o sea, realmente tiene que haber mercado ahí. Nuestra intención es trabajar en esa línea y, desde luego, intentar ser punteros, ser los primeros o escuchar a este tipo de gente que tiene proyectos de economía circular, etc. Yo he echado en falta un poco la palabra fiscalidad hasta ahora, porque muchas veces las diferencias de precios entre bienes reciclados o materias primas recicladas o primarias, la fiscalidad tiene un papel que cumplir ahí, la fiscalidad verde, se habla mucho de ella, pero no se acaba de implementar. Pero por lo que nos toca, por la parte del sector financiero, puedo decir que nosotros, por lo menos a nivel corporativo de cultura, o sea, sí tenemos el máximo compromiso con estos objetivos. Benón, desde el CARGI, ¿tú tienes la misma visión? Bueno, nosotros al final somos una entidad financiera, como digo yo, sin ánimo de lucro, pero que al final aglutinamos a muchas pymes. Nosotros lo vemos principalmente muy focalizado en esas pymes, que como sabemos suponen alrededor del 90 y tantos por ciento del PIB de este país. Estamos hablando de una parte de empleo muy importante y a donde quizás, y el gran reto desde nuestro punto de vista es que la sostenibilidad llegue. Hablamos de, se empieza en la parte financiera, se habla desde los fondos verdes, desde todas las inversiones verdes, se habla de las empresas grandes, pero nuestro foco también es, tenemos que ir de alguna forma bajando hacia abajo y haciéndolo terrenal, haciéndolo realidad en esa pyme. Esa taxonomía realmente, pues tenemos aquí entidades como Iberdrola, que es enorme y que seguramente también está trabajando en esta transición y aportando de una forma importante, pero cómo eso llega a la pyme. Incluso hablando de pymes, podemos hablar de una pyme de 250 empleados o una pyme de 25 empleados, que son cosas muy diferentes. Y desde ese punto de vista, nosotros sí que vemos una concienciación. Es cierto que nosotros hicimos una encuesta a primeros de año y nos dio unos resultados, después vino la guerra, quizás las cosas se han complicado de sobremanera y ha sido un año especialmente complicado y especialmente complicado para las pymes. Pero desde ese punto de vista, nuestra vocación es la de intentar aportar o intentar adelantarnos. Creo que estamos a tiempo como para que la sostenibilidad llegue a las pymes y si llega de forma importante a las pymes de este país, pues tendremos esa competitividad, digamos, que es necesaria. Ahí tenemos que conseguir, y estoy de acuerdo con lo que decía Joseba, la fiscalidad, yo os felicito porque creo que hablar de finanzas sostenibles en este summit puede ser rompedor, pero creo que es necesario. La Comisión Europea lanza como una de las palancas fundamentales para esta transición. Hablaba Garbiñe de 350.000 millones, 100.000 adicionales, anuales. Hablamos de los fondos Next Generation, que es una barbaridad, pero es que hablamos de la necesidad realmente de una inversión muy potente. Es cierto, como decía Inigo al principio, que para eso necesitamos todos transformarnos. Y las entidades financieras, las entidades que analizamos los riesgos de las empresas, no digo pasar de los estados financieros de las empresas, pero sí que contemplar otros aspectos. Por un lado, las entidades tenemos que cambiar, por otro lado, tenemos que ayudar a las empresas a realmente estar abiertas, digamos, primero concienciación, formación y sensibilización, y después también acercarnos o tener formas de medir, porque no podremos medir de la misma manera a Univerdrola y a las pymes. Y ahí es donde tenemos que acertar buscando formas de valorar y de aportar sencillas, pero reales y prácticas. Estamos mencionando pymes. Sabemos que las pymes no tienen obligaciones en el marco del reglamento de taxonomía, pero entiendo que todas las personas que estamos aquí entendemos que, de alguna forma, el plan de finanzas sostenibles tiene implicaciones, aunque sean indirectas, para el resto de la cadena de valor. Sí, por eso, es cierto que no hay esa obligación, pero si dejamos de lado o dejamos fuera de toda esta ecuación a las pymes, pues seguramente poco habremos hecho. Es cierto que hay una palanca que es la cadena de suministro, al final los clientes, los proveedores, esa exigencia de que los grandes y que de esto vaya calando poco a poco, desde ese punto de vista, pero incluso a nivel de exigencia. Y si hablamos de un estudio que veíamos hace poco de KPMG en cuanto a empresas cotizadas, hablamos que todavía hay más de un 22% de empresas cotizadas que no analizan su huella de carbono. Con lo cual, si eso están haciendo las grandes, cuando vamos a las pequeñas, cuando vamos a las pequeñas y medianas empresas, ¿dónde estamos? Ahí es donde yo creo que hay que poner todo el foco. Yo creo que, bueno, a nivel País Vasco y agradecer un poco la colaboración de IOVE. Nosotros estamos intentando poder poner en marcha herramientas de valoración para ver, porque en la primera siempre se ha dicho, siempre decimos que lo que no se mide no se consigue. Estamos trabajando de forma colaborativa, intentando aglutinar entidades financieras locales y, con el apoyo del Gobierno vasco, ver de qué forma entre todos podemos, lo que decía antes, apoyar a esas pymes para que realmente primero conozcan dónde estén y después les ayudemos a dar pasos para que esta transición sostenible sea una realidad lo antes posible y, además, sea económicamente positiva. Es que, Ricasco, Arantxa, los bonos sostenibles son otro elemento clave del Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. El Gobierno vasco lleva desde 2018 emitiendo bonos sostenibles. ¿Qué puedes contarnos al respecto? ¿Qué función? ¿Cómo clasificamos un bono como sostenible? Es que, Ricasco y Ño Guau, que era un engatí. Bueno, nosotros creemos que la financiación sostenible es un tipo de financiación clave y uno de los motivos es porque, a día de hoy, hay cada vez un mayor número de inversores que requieren este tipo de fondos en donde invertir. Nosotros creemos que en sostenibilidad hay muchas oportunidades y en el mercado de capitales también las hay. El Gobierno vasco empezó su estrategia de financiación sostenible en el 2018 con el lanzamiento de su primer bono y, a día de hoy, tenemos en mercado un total de 3.700 millones. Pero yo creo que hoy lo importante no es ese importe, sino el camino un poco recorrido. Creo que el Gobierno vasco tiene la suerte de tener un rating privilegiado que hace que salir a mercado pueda ser un éxito y, además, lo que vemos a día de hoy es que tener ese sello verde o, en nuestro caso, sostenible o social facilita esa salida a mercado y esa posible ejecución en momentos de mercado complicado como pueden ser los actuales. Eso serían un poco las ventajas de la financiación sostenible y, bueno, esta financiación tiene unos requisitos. En nuestro caso, bueno, es necesario tener un marco de financiación sostenible, un sello que se le llama Second Opinion, que es puesto por un externo para asegurar que eso donde dices que vas a invertir esos fondos es real. Hay un término que se usa mucho, que es el use of proceeds, que viene a ser donde usas en qué vas a invertir esos fondos que obtienes de esa financiación sostenible. En el marco de financiación sostenible se dicen cuáles son las categorías elegibles, que en nuestro caso son mayoritariamente sociales por la actividad propiamente de la Administración. Suelen ser un 80% sociales y un 20% verdes. Para definir esas categorías elegibles es necesario tener la ayuda de todos los departamentos. Tenemos la gran suerte de contar con la ayuda de IOVE, que nos ayuda en toda la parte verde, que a nosotros nos resulta más complicado. Y luego también por parte de las exigencias, tienes que especificar cuáles son las categorías en las que vas a invertir, que siempre son categorías del presupuesto anual del Gobierno vasco, que siempre coincide con el año de la emisión, coincide con los planes que están en el presupuesto de ese año. Y un poco por seguir con las exigencias, una vez que has hecho la emisión y has obtenido esos fondos, es necesario hacer un informe de impacto, que es que un tercero confirma que efectivamente esos fondos los has usado en proyectos sostenibles. Y es una de las maneras de evitar ese greenwashing del que hablaba Garbiña y que tanto se habla en el mercado. Yo creo que eso es un poco así, muy por encima, un poco cuáles serían las ventajas, cuáles son las exigencias. Bueno, creemos que es ambicioso. Es verdad que empezar en ello, empezar en el mundo de finanzas sostenibles, requiere un trabajo extra, pero creemos que tiene muchos beneficios y que el trabajo merece la pena. Y ese sería así un poco muy rápido el resumen. Muy bien. Así que recasco. Además de los bonos sostenibles, ¿identificamos algún otro apoyo posible desde el sector público para movilizar estos flujos financieros hacia actividades sostenibles? Esta es una pregunta libre. A ver, ¿quién se atreve? Bueno, si queréis, yo, perdón, por ser del sector público, bueno, yo creo que puede haber muchos tipos, pero un poco por aplicarlo a finanzas o a mi departamento, que es Economía y Hacienda, hay muchas posibilidades, pero algo que ya se está haciendo es, bueno, el Gobierno vasco firma convenios de colaboración con las entidades financieras y luego con entidades como pueden ser el Cargui o Lusaro. Y lo que ya se está haciendo, bueno, en esos convenios hay ciertas exigencias y una cosa nueva que se está incluyendo ahora, que se va a incluir, bueno, ahora está en borrador, pero en los convenios del 2022 y siguiendo un poco las exigencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es exigir que las empresas tengan una declaración responsable de que su actividad no causa daños significativos en el medioambiente. Estos convenios, la idea es, bueno, facilitar la financiación, en nuestro caso, a las pymes y a las empresas autónomas, a los autónomos, y la idea de estos requisitos en esos convenios no es limitar o complicar el acceso a la financiación, sino es al revés, es decir, si tú haces ese esfuerzo y sigues ese camino de la sostenibilidad, yo te voy a poner más fácil ese acceso a la financiación. La idea no es limitar la ayuda pública, sino es al revés, es fomentar que cojan ese camino y si hacen ese esfuerzo, y yo como administración pública quiero ayudarte y quiero facilitarte. Y un poco por tema de finanzas, eso podríamos decir. Si puedo hablar como industria vasca. Claro. O sea, nosotros, aparte de la gran palanca que es el reporting, que hemos hablado en Taxonomía, donde nos transparenta y permite que los inversores finalistas, quienes gestionan nuestros ahorros, nuestros planes de pensiones, inviertan con más facilidad en un sitio y en otro, las instituciones públicas tienen una herramienta evidente, que es el uso de fondos públicos. Tenemos el programa Next Generation, que son 750.000 millones de euros para el plan de recovery, pero también hay muchísimo para la ciencia, innovación, tecnología. Hay 11.000 millones para la transición justa, por cierto, para que nadie quede atrás. Y los estados están teniendo dificultades para alocar esa cantidad de dinero, que es un maná que nos cae a todos. Yo pongo el ejemplo de lo que nosotros estamos intentando, pero yo creo que la industria vasca tiene que poder intentar esto. Nosotros, el hidrógeno verde, por ejemplo, no es la solución al problema, la única solución al problema de la excorbonización, pero para ciertos nichos de mercado, nosotros pensamos que la electrificación en general es el driver, pero para ciertos nichos de mercado el hidrógeno verde es una solución. Os pongo un ejemplo que me decía ayer mi equipo de innovación. El hidrógeno verde hoy cuesta entre dos o tres veces más que el hidrógeno gris. Si conseguimos durante una década movilizar fondos para aumentar la escala de esa industria, para economías de escala, de aprendizaje, etc., podríamos intentar repetir en una década lo que ha sido con la fotovoltaica y con la eólica, que hace 10 o 15 años necesitaba unas subvenciones relevantes y hoy son competitivas sin ningún tipo de apoyo público. Esto es un ejemplo, pero en el proceso de electrificación hay mucha tecnología que hay que investigar, que hay que utilizar, que hay que pensar en una década adelante, donde tenemos dinero disponible entre todos, lo que hay que hacer es acudir a los concursos y solicitar fondos y yo creo que cuanto más vinculado esté la solicitud a un proyecto que demuestre que mejorará el alineamiento de la compañía con la taxonomía, pues más soporte tenemos para pedir ese dinero y para avanzar. Esto es yo creo lo más importante. Tenemos una oportunidad, tenemos los fondos, pongámoslos a trabajar para convertir nuestras empresas y nuestros sectores en más sostenibles y tenemos el marco de referencia, que es la taxonomía. Es hacia donde tenemos que ir. En nuestro caso, por mencionar un poco o dada la importancia que la actividad hipotecaria tiene en nuestra actividad, la disposición de esos fondos europeos se tiene que producir, es decir, que estén disponibles no quiere decir que vayan a estar dispuestos. Entonces, en ese salto, muchas veces la administración tendría que incentivar, impulsar o incluso obligar a que esos fondos sean dispuestos porque estamos hablando aquí de comunidades de vecinos, por ejemplo, donde una rehabilitación de una vivienda que podría mejorar su calificación energética de forma ostensible, solo se va a producir si alguno de nosotros estamos allí como vecinos y tenemos ganas de pelearnos con los demás. O sea, muchas veces la efectividad de esa disposición de fondos va a depender de que haya un marco fijado desde las administraciones públicas, teledirigido, digamos, donde el objetivo final esté claro y que sea, bueno, que mejoremos esas características del parque de viviendas de Euskadi que actualmente es uno de los más antiguos del Estado y por tanto de los más ineficientes. Otro caso bonito, yo creo, de colaboración público-privada pues viene con los equiolas y con las cooperativas de generación de energía que yo creo que es algo que está en marcha y que es algo a multiplicar. Y si puedo añadir una cosa, Íñigo, otro papel clave de las administraciones públicas es la tramitación, los permisos, las licencias. Hoy en día la mayor dificultad que tenemos nosotros para desplegar una red de recarga de vehículo eléctrico es la tramitación de las licencias de obras para al lado de la autopista poner seis puntos. Parece mentira, pero es así. Y ahí la administración yo creo que también es una demanda desde Europa, mayor agilidad en esos procesos. Bueno, pues nos llevamos una serie de recados desde la administración pública, espero que alguien esté apuntando. Vamos a pasar a la penúltima pregunta, nos quedan diez minutos para comentar. Bueno, Garbini ya ha mencionado la Corporate Sustainability Reporting Directive, que ha sido aprobada por el Parlamento este mismo noviembre. Esta directiva al final lo que implica es que todas las grandes empresas van a tener que tener obligaciones de reporte de acuerdo al reglamento de taxonomía en 2025-2026 y también las pymes que estén en bolsa en este caso en 2027. consideramos que las empresas potencialmente afectadas son conscientes y que se están preparando para ello. Iberdrola ha hablado de una sistemática de lo complejo que ha sido, aunque habéis tenido suerte en vuestro caso por como estéis organizados, el generar estos reportes, estos diferentes KPIs. ¿Las empresas son conscientes de que van a tener que hacer este trabajo y de que están afectadas? ¿Qué pensáis? Igual los que estéis más cerca de las pymes, no sé si el Cargi, por ejemplo. Nosotros sí que vemos conciencia, pero también vemos mucha incertidumbre. Vemos en ese sentido muchas dudas. Es cierto que es un mundo por explorar, es un mundo nuevo. Ha habido, como decía antes, momentos más álgidos y menos. Yo creo que este año, como decía antes, creo que la invasión de Ucrania ha supuesto un hito que ha desbaratado muchos aspectos. Incluso, al final, inputs que nos han venido después del verano o a principios de año han ido cambiando. Entendemos, de todos modos, que esto es algo a largo plazo. Vuelvo a insistir un poco en mi libro de que hay muchas empresas la gran mayoría de las empresas no están requeridas, pero tenemos que contar con ellas. Entonces, yo creo que ahí, al margen de la Corporate Sustainability Reporting Directive, tenemos que ir dando pasos e incluso las que están obligadas se están viendo con dificultades porque realmente las exigencias son importantes. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo creo que es imparable y que no hay mucha incertidumbre, como decías, porque se entiende que se va a sacar una versión simplificada de los nuevos estándares para pymes, pero esto arrastra porque, para que os hagáis un idea, la nueva directiva es un cambio paradigmático a las empresas grandes, a las cotizadas, incluso si son pymes, pero cotizadas, nos va a obligar a reportar sobre los impactos en sostenibilidad de toda la cadena de valor, toda la cadena de valor, repito, toda la cadena de valor. Es que esto es y dices, ¿cómo lo hago? Los fondos de pensiones no pueden reportar los impactos si los grandes no reportamos, los grandes no podemos reportar si los medianos no reportamos, si los medianos no pueden reportar, si los pequeños no reportan, está todo encadenado. La directiva nos da tres años desde la aprobación de la directiva para conseguir esto y a mí me parece poco. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Pues yo entiendo que en los procesos de licitación con proveedores poco a poco se van a generalizar los cuestionarios de sostenibilidad donde una pyme si no ha tenido que publicar su informe y hacerlo público se le va a decir oye, cuéntame tu boya de carbono, qué haces en polución, ratios de economía circular, entonces es algo que viene, bueno, yo creo que tenemos unos años por delante pero es imparable, entonces más vale por lo menos ver el toro de frente y decir, bueno, ¿qué hago? Derecha, izquierda, pero hay que echarle una pensada ya. Andes a la mañana en la mesa de Ana Mezzo se ha estado hablando de transparencia y también de esquemas de evaluación de proveedores, desde el punto de vista de ESG. Tenemos EcoBadis, Aquiles, NQC, tenemos diversos esquemas pero casi un poco en relación con lo que decías ahora, Roberto, es, bueno, esa dificultad que tenemos para trasladar eso a nivel PYME, porque, bueno, al final implica un esfuerzo, implica unos requisitos a nivel de formación, de capacitación de personal en la empresa y implica también un esfuerzo económico, ¿no? Entonces, ¿veis alguna solución en ese sentido? El Cargo igual ha mencionado antes que también esa necesidad de cómo sacamos información ESG de las PYMES. Sí, a ver, en ese sentido, a ver, hablamos de estados financieros que es algo que lleva, por decir algo, toda la vida y todavía, especialmente, y vuelvo a mi mundo PYME, hay dificultades en tener estados financieros digamos, mensuales y fidedignos de alguna forma y que realmente nos aporten si vamos a un mundo completamente diferente en el que, pues, hay informaciones que se piden que nunca se han medido, pues, la complejidad es muy importante. Ahí, en referencia a eso, señalar lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que ahí espero que con el apoyo de IOVE podamos trabajar todos conjuntamente, entidades financieras, empresas, nosotros nos ponemos donde haga falta para realmente tener eso y que eso sea una ventaja competitiva. Si conseguimos tener una valoración, una evaluación de las PYME y vemos dónde están y qué pasos pueden ir dando, eso ayudará a toda la cadena de valor, ¿no? Pero tenemos que hacer algo simple. Yo creo que lo fundamental es como intentemos realmente implantar un modelo complicado, eso va destinado al fracaso. Lo que necesitamos es algo simple pero que valga, que poco a poco vaya construyendo, que sea algo vivo y que quizás al empezar pues sea un borrador relativamente limitado, pero que poco a poco vayamos mejorándolo y que ello vaya adquiriendo, digamos, pues vayamos teniendo información y con toda esa información vayamos mejorando tanto en el macro pero en el micro, ¿no? Y eso al final es una cadena que poco a poco irá mejorando. Yo creo que ahí es donde entre todos tenemos que dar pasos para conseguir esa ventaja competitiva, ¿no? Nosotros lo vemos así. Yo mi intuición es que todos vamos a tener que medir por lo menos cuatro cosas. La huella de carbono, la diversidad en los equipos que gestionamos, la accidentalidad y luego dependiendo de la industria pues ¿qué haces en gestión de residuos y probablemente qué haces en consumo de agua? Entonces, una pyme no tiene que medir 40 KPIs, 40 indicadores. Lo importante es que cada pyme analice dónde tiene un impacto positivo o negativo importante, que se llama la directiva material. Pero esas cuatro cosas yo creo que van a ser universales y luego si alguien tiene un problema de gestión de cenizas pues tendrá que dar un KPI de cenizas y reciclaje, lo que sea. Si alguien tiene plásticos pues tendrá que hablar de plásticos, ¿no? Pero ahí cada gestor de la pyme podrá decidir yo creo que con bastante flexibilidad lo que tiene que reportar y lo que no reporte se entenderá que es porque no tiene un impacto y no pasará nada, pero allá donde hay impacto sí que cada compañía tendrá que buscar su indicador. Yo diría que más que la exactitud o que los números sean definitivos o que tengamos el modelo perfecto cerrado, por lo que decía ya de Work in Progress anteriormente, lo importante es echar a andar, no tanto hablar sino tratar de cada uno ver qué puede hacer y en el camino pues esto dará frutos porque esto va a venir de arriba a abajo, o sea, la mayor parte de las emisiones o las empresas de mayor impacto son las grandes pero necesariamente eso va a ir trasladándose hacia abajo y por tanto para cualquier pyme es una ventaja competitiva el avanzar en la medida de lo posible en aquellos aspectos como decía Roberto que para su caso particular parezcan los importantes, ¿no? luego ya podrá venir una auditoría o alguien a recomendarle otra cosa pero hay que echar a andar no hay que esperar a que tengamos un modelo cerrado perfecto fácil de cumplir y que en cinco minutos podamos solventarlo. Muy bien, por alusiones has mencionado en el Work in Progress que decía Garbiñe y esta ya va a ser la pregunta final para cerrar un poco mirando a futuro y volviendo al concepto específico de taxonomía que decíamos antes con el que hemos empezado a futuro ¿qué nos podéis contar sobre todo Roberto y Garbiñe que habéis estado metidos en el grupo de personas expertas de los cuatro objetivos ambientales restantes se ha oído hablar de taxonomía marrón se ha oído hablar de taxonomía social ¿qué es lo que hay? ¿hacia dónde se espera ir? ¿y cuándo se esperan las cosas? Yo empiezo yo deciros que la plataforma su mandato acabó en octubre y va a haber una nueva plataforma es decir va a haber un nuevo pool de expertos que esté asesorando a Europa y por lo tanto es un Work in Progress y vamos avanzando siempre desde el punto de vista asesor nosotros los de la plataforma no legislamos ni mucho menos pasos adelante uno de ellos es ya se han hecho unas recomendaciones para los cuatro objetivos son públicos por si lo queréis leer no sé cuántas páginas eran Roberto 500 antes que fueron 400 el otro sí sí pero esta yo creo que superaba porque eran cuatro objetivos la comisión ya está trabajando en el siguiente acto delegado cogiendo estas recomendaciones y con su masa de trabajo claro está porque lo que va a salir de ahí es una pieza legislativa por otra parte también durante nuestro mandato ha habido otros grupos de trabajo que no el técnico en el que Roberto y yo hemos estado y por ejemplo uno de ellos que era para analizar la extensión de la taxonomía decías marrón pero se ha quedado en un semáforo rojo amarillo verde ya hay una propuesta para extender la taxonomía entendiendo que no se quiere catalogar todas las actividades económicas sino que puede ser un buen instrumento para la transición y ahí ya ha habido una recomendación lo que la comisión y los estamentos europeos vayan a decidir no lo puedo adelantar y luego otro punto importante yo creo también es mencionar que hasta ahora hemos hablado de objetivos medioambientales pero la sostenibilidad también es la sostenibilidad social y ahí también ha habido una propuesta para ampliar lo que es la taxonomía de solo medioambiental a taxonomía social que más o menos la recomendación es utilizar la misma estructura si yo en mi actividad económica contribuyo sustancialmente a un aspecto social y no perjudico al resto pues puede considerarse que es una actividad económica social hay también otra recomendación o sea que vías de trabajo hay varias ahora la cuestión yo creo que tampoco es esa vía de trabajo estará ahí otra cosa es no abrumar también al público general estábamos hablando que ya simplemente con los dos objetivos climáticos y el primer acto delegado ya nos hemos abrumado entonces es poquito a poco yo creo que la taxonomía social que yo soy un apasionado de ella en mi casa me ocupo de derechos humanos y otras cosas va a ser mucho más largo su desarrollo porque fijaros aunque la taxonomía ambiental está basada en ciencia y defiende que hay una evidencia científica para haber decidido cada uno de esos límites de esos indicadores en la social no hay ciencia detrás es un posicionamiento ideológico ojo vivimos en la Europa gracias a Dios social y la comisión es un impulso social tremendo pero como defines que es una contribución social al empleo a la libertad de asociación a la diversidad de género al pay gap es complicadísimo entonces yo lo que creo es que va a ser un proceso largo yo además creo que es muy difícil que sea tan transversal como la medioambiental y yo si me escucharan recomendaría que no fuera obligatoria porque si es obligatoria yo no sé como se puede imponer una taxonomía social obligatoria a una serie de sectores con unos thresholds o unos indicadores límite me parece muy complicado como herramienta voluntaria e impulsora del modelo económico social europea claro que la veo y ojalá la saquemos adelante pero yo creo que el procedimiento va a ser más lento muy bien pues nada nos han enseñado la tarjeta roja hace cinco minutos ya o siete entonces bueno Aoi Santa Agustía Esquerricasco Partar Chagatik La Serra Isanda Esquerricasco 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 Esquerricasco